Bueno, muy buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el físico Jorge Eduardo Quillenta Vera. En 2009 colaboró con la Sociedad Astronómica de México en la reinauguración del Observatorio de Chapa de Mota, donde realizó varios campamentos astronómicos con la Sociedad Astronómica Zafir de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la cual fue vicepresidente. Desde el 2009 ha participado en eventos masivos de divulgación astronómica en la noche de las estrellas. Ha participado en el comité organizador en diferentes sedes como son Teotihuacán, Acapulco, Ciudad Universitaria y Tonantzintla. En la Feria Internacional de Lectura FILEC en el INAOE, en 2014 al 2018 ha impartido charlas de divulgación y observaciones con el telescopio Carta del Cielo. Él es fundador y miembro activo del Grupo de Astronomía Observacional del Observatorio de Tonantzintla e instructor en el manejo de telescopios en la Escuela de Astronomía Observacional, para estudiantes de Latinoamérica, de SAOVELA, desde el 2015. Su gusto y pasión por la astronomía lo llevó a cambiar sus estudios de Ingeniería Mecánica a Física, que actualmente cursa en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le damos la bienvenida a esta, su sala de Zoom de la Sociedad Astronómica. Adelante, Jorge, bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes esta noche. Antes de comenzar, quisiera saber si me escucho bien, me escucho lejos. Yo te escucho perfecto. No sé, los demás participantes dicen que también, que muy bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. Es una pequeña charla acerca de la historia, muy breve, muy condensado, con datos muy sencillos, no metiéndonos en mucho detalle, sobre lo que es un telescopio que, para mi gusto, es un telescopio muy bonito, con mucha historia, y que tiene, pues, mucha trascendencia a nivel nacional incluso, ¿no? El telescopio es el Carta del Cielo, que se ubica en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, en Puebla, que lo cuida y lo resguarda el Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla con lo que es la presentación. Ahí está. Muy bien. Ok. Bueno, pues esto a modo de introducción es, lo quiero manejar como una línea de tiempo. En la parte superior de la línea de tiempo voy a ir mencionando cosas importantes o factores importantes que tienen que ver directamente con el telescopio. Y en la parte de abajo, nada más iré mencionando algunos detalles especiales de la vida nacional, sobre todo, en algunos casos de modo internacional. Nada más como para darnos una idea, ubicarnos de qué es lo que está sucediendo en el mundo al mismo tiempo de la vida de este telescopio. ¿Ok? Entonces, bueno, incluso antes de la línea de tiempo, mucho antes, tenemos que recordar que México tiene una tradición astronómica muy, muy grande, muy especial, extensísima, ¿no? Que desgraciadamente con la llegada de los españoles, mucho de eso se pierde, muchos códices, mucha información, muchos de esos escritos, pues, se destruyen y pues no nos queda nada más que los vestigios, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, el Observatorio de Xochicalco. Arriba está Chichen Itza. También algo muy importante, muy, muy trascendente es esta manera de contabilizar el tiempo. Entonces, también se dan a la tarea de hacer un calendario. Entonces, la manera de que hacen su calendario no es nada más de, ah, sí, me siento, veo las estrellas y ya. Si no es todo un estudio a través de los años de estar observando el cielo con mucha paciencia, con mucho cuidado para poder tener una medición de tiempo muy adecuada. Sobre todo, muy importante para estas civilizaciones, puesto que les permite encontrar bien los tiempos de cultivo, de siembra y de todo este tipo de cosas, pues, sobre todo para comer, ¿no? Entonces, es muy, muy importante para ellos la observación del cielo y bien utilizarlo. Bueno. Ya empezando, ya propiamente con la astronomía más reciente, por así decir, tenemos que recordar que en un principio, en 1863, se da un primer convenio, por así decir, por parte de las autoridades, para que se coloque el observatorio en Chapultepec. Anteriormente ya había habido otros telescopios incluso, pero en Palacio de Minería, a principios de los años 1800, posteriormente se pasa a Palacio Nacional, va brincando de un lado para otro, hasta que finalmente llega a Chapultepec. También depende, y hay que entender muy bien el contexto histórico que se está viviendo. Un año después, en 1864, empieza el Segundo Imperio, que nada más dura tres años. ¿Ok? Del 1864 a 1867, que tenemos a nuestro amigo Maximiliano viviendo, pues, ahí en el castillo. Entonces, aunque un año antes se da el decreto de que el Observatorio Astronómico Nacional se coloque en el castillo de Chapultepec, pues, llega Maximiliano, tienen que sacar las cosas, el país está, pues, revuelto, no hay un orden social calmado, por así decir. Entonces, es un momento de cambio, ¿no? Por así decir. Entonces, salen. Pero, para 1878, nuevamente regresa el Observatorio Astronómico a el castillo de Chapultepec. Ahora sí, ya con instalaciones más profesionales, con telescopios, se hacen las adecuaciones necesarias. Incluso en la foto inferior derecha, pueden ver, que es una foto en blanco y negro, es el castillo de Chapultepec, justamente, pero en la torre del caballero mayor, la torre del caballero que diga, se ve que tiene una pequeña cúpula. Bueno, pues, justamente esa era una cúpula que albergaba un telescopio antes ahí. Actualmente, pues, la cúpula ya no existe y nada más es el puro alcázar del castillo, ¿no? Que entonces, esa es la foto de abajo a la derecha. La foto de arriba a la izquierda es el castillo de Chapultepec, como actualmente lo conocemos, y la foto de la derecha, la que está en blanco y negro arriba, es Tacubaya. Entonces, para 1884, pocos años después, muy pocos años después, seis años después, se cambia el observatorio del castillo de Chapultepec a Tacubaya. Esto, pues, por motivos más que nada políticos y porque recordemos que después también es la casa que habita días. Entonces, bueno, pues, no puede estar el señor mandatario del país y un observatorio en el mismo edificio. Entonces, por eso es que se van para Tacubaya, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en 1884 se mudan a Tacubaya. Para ese entonces, ya, obviamente, el segundo imperio ya había acabado y Díaz, pues, está al mando. ¿Ok? Continuamos, avanzamos un poquito en este asunto. Regreso unos cuantos años, regreso a 1874, muy importante este año porque es el tránsito de Venus. ¿Ok? Entonces, este tránsito de Venus se ve desde Japón y, pues, mandan una comisión mexicana a que vaya y haga las observaciones pertinentes de este tránsito de Venus. Entonces, toda una empresa, todo un, muchos, muchos preparativos para poder llevar a estas personas a Japón. Todo, este, pues, subsidiado por el gobierno, por así decir. Entonces, bueno, van hasta allá y ya estando en Japón, pues, conocen a otras personas de otras nacionalidades, ¿no? Gringos, franceses, etcétera. O sea, entonces, esto, este evento ayuda a que se haga una sinergia, que hagan amigos, por así decir, con estas otras nacionalidades que, años después, va a resultar en el proyecto del Carta del Cielo, que es el objetivo principal de esta plática, ¿no?, de esta charla. Entonces, bueno, en 1874 ya fueron a Japón, ya hicieron amigos con otras comunidades astronómicas y para 1887 los franceses lanzan un proyecto que se llama Carta del Cielo, o si alguien me corrige porque no soy bueno en el francés, evidentemente, Carta del Cielo, más fácil. Entonces, para ese año están preparando, haciendo los preparativos, ¿no? Es muy interesante el proyecto de Carta del Cielo, era muy, muy ambicioso. Pretendían hacer un catálogo estelar, ¿no? Tener en papel dónde estaban todas las estrellas con sus coordenadas. En un principio pretendían hacer el catálogo para que se pudiera consultar hasta estrellas magnitud 11 y posteriormente incluso lo querían extender hasta estrellas magnitud 15. Entonces, bueno, era una superempresa para hacer esto, para tratar de hacer esto, y van a distribuir con varios observatorios a nivel mundial muchos telescopios, ¿ok? En un principio se habían pensado en 20, hay fuentes que dicen que hasta eran 22, el caso es que solamente se distribuye en 18. Pero bueno, dentro de estos 18 telescopios, México es uno de ellos, pero no fue de manera mágica que dijeran, ah, sí, México y en Tacubaya les mandamos un telescopio. No, sino, ¿se acuerdan años antes, en 1874, en el tránsito de Venus en Japón, que habían hecho amigos justamente con franceses? Bueno, ese es el motivo por el cual consideran a México. Ese. Y además aunado a que mandan una fotografía de la Luna, que es la imagen que está en medio, tomada en Tacubaya, con probablemente el Gran Ecuatorial, que era otro telescopio que tenían ahí en Tacubaya. Entonces, pues cuando uno hace las cosas bien, pues evidentemente las quiere presumir con sus amigos. Y qué mejor que presumirlas con los amigos astrónomos, ¿no? De otras comunidades de otros países. Entonces mandan esa foto con los franceses, justo en el momento adecuado que los franceses están viendo a quién van a elegir o cómo van a distribuir sus telescopios. Dicen, ah, mira, pues los mexicanos que conocimos años atrás en Japón, en el tránsito de Venus, pues se ve que hacen muy bien las cosas. Entonces, mira, mandan esta foto de la Luna bastante bien hecha. Entonces, aunque no son astrónomos de instrucción, por así decirlo, no son astrónomos que hayan estudiado astronomía como tal, pero saben lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces vamos a considerar a México para el proyecto. Importante hacer notar que México no le asignan el telescopio en modo de obsequio, en modo de regalo. Incluso México adquiere el telescopio. He buscado las fuentes o en algún lugar donde pueda encontrar cuál fue el costo de dicho telescopio, pero hasta el momento no lo he encontrado, pero no fue de gratis. El gobierno mexicano desembolsó un dinero con tal de adquirir ese telescopio y, bueno, finalmente que viniera a México, ¿no? Entonces, el proyecto se lanza en 1887. Para 1889 llega el telescopio a México. Evidentemente tenemos que trasladarnos a esa época, ¿no? Entonces, no son las cosas tan fáciles como son hoy día. Llega en buque, llega a Veracruz, se tiene que montar en un tren, tienen que trasladar ese telescopio en tren hasta Tacubaya, hasta la ciudad. Estaba siendo comparativa con alguna de las imágenes, pero bueno, no importa, ya pasó. Entonces, nada más aquí abajo a la derecha es el castillo de Chapultepec, con la cúpula en la Torre Mayor, la foto a color de Chocultepec, pues es como actualmente lo conocemos, y a la derecha, en blanco y negro arriba, tenemos lo que es Tacubaya, recién inaugurada como observatorio, ¿ok? De hecho, estaba aquí en esta presentación, les comentaba el tránsito de Venus que les estaba diciendo de Japón, de 1874, es la fotografía de arriba a la izquierda. Luego, en medio, la luna que les estaba comentando. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Así es. Perdón, esa es la foto de la luna que dices que mandaron ellos. Es correcto, sí es, sí, así es. Muy bien. Bueno, ya que nos pusimos al tanto con lo de la presentación, vamos a continuar. Ok. Para 1889, llega el telescopio, y les comentaba que lo mandan, pues, desde Europa, en un buque, llega a Veracruz, en un tren, lo suben, y se lo llevan hasta Ciudad de México, en Tacubaya. Entonces, hasta 1892 es que ya empieza a funcionar el telescopio como tal, ¿no? Se lleva ahí a cabo tres años de instalación, de adaptaciones, de detalles, de irlo colocando al punto, hasta que queda listo para 1892, que es cuando empieza a operar como tal. La foto que está en extrema derecha, justamente es el Carta del Cielo ya colocado, a principios de la década de 1890. ¿Qué más está sucediendo en el mundo a la par de la colocación de este telescopio y de lo que están haciendo los astrónomos mexicanos? Bueno, pues, tenemos que recordar que en 1910, poquito después, bueno, 18 años después de que empieza a funcionar el telescopio, pues, estalla la Revolución Mexicana. Años después, hasta el 17, estalla la Revolución Rusa. Esto nada más como para poner en contexto. Muy importante en 1929. Y ustedes me dirán, oye, Jorge, pero pues en el 29, ¿hasta dónde sabemos? O en la historia que nos enseñan en primaria, pues, no pasa nada importante en México. Bueno, pues, sí, no nos lo enseñan en primaria, pero sí sucede algo muy importante en México. La Universidad Nacional de México gana su autonomía. Entonces, pasa de ser la Universidad Nacional de México a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ok? Entonces, el año pasado se festejaron los 90 años de este suceso y entre muchas acciones y muchos de los cambios que hubo con esto es que el gobierno le cede y le otorga, pero además le exige, a la universidad el cuidado, el salvaguardar, cuidar y seguir trabajando el Observatorio Astronómico Nacional, ¿ok? Entonces, el observatorio pasa a ser parte de la universidad en 1929 cuando dicha universidad gana su autonomía, ¿ok? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente. Ya llegamos a casi la segunda mitad del siglo XX, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta, la flechita de la línea de tiempo cambia de color. Antes era roja, ahora es azul. Este cambio yo lo decidí hacer así para diferenciar el tiempo en que el telescopio estuvo en Ciudad de México y el tiempo en que el telescopio ahora está en el estado de Puebla, ¿ok? Es como un antes de Tonantzintla, después de Tonantzintla, ¿ok? Entonces, ahora vamos a continuar. En 1942, ¿qué sucede? Bueno, en 1942 sucede que se inaugura el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, Puebla, esto con un personaje muy importante que se llama Luis Enrique Erro, ¿ok? Que es el mismo que inaugura el Politécnico y hace muchas otras cosas más. Al final de su vida política, este personaje le dicen, oye, nosotros gobierno, nosotros presidencia, te queremos agradecer por todos tus servicios durante todos estos años. ¿Qué es lo que quieres, no? Bueno, como agradecimiento, y pues el señor se le ocurre decir que un observatorio, y es concedido dicho observatorio. El presidente en turno, que si no mal recuerdo es Ávila Camacho, pero puedo estar equivocado, era poblano, entonces dice, bueno, pues sí vamos a poner tu observatorio, te lo vamos a dar, pero tiene que quedar en mi estado natal. Entonces, por eso es que escogen Puebla para el observatorio, y el gobierno pues tiene unos terrenos disponibles en lo que es Tonantzintla. Tonantzintla pertenece al municipio de Cholula, y por eso es que está la iglesia de Cholula ahí, junto con el Popocatépetl, en la parte trasera, ¿no? Entonces, bueno, eso en 1942. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Un año después, en el 46, se hace la primera transmisión de televisión en blanco y negro en México. Entonces, bueno, para que se vayan ahí contextualizando en el tiempo. En 1951, ¿qué sucede? Sucede que trasladan el telescopio, bueno, no solo el telescopio, sino todos los equipos que tienen en Tacubaya, los trasladan a Tonantzintla, ¿ok? No dentro del mismo territorio del Observatorio Astrofísico, de hecho ahí dice astrofico, porque ahí hay un error, pero bueno, no en el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, sino en un terreno adyacente que la UNAM adquiere para poder poner sus telescopios ahí. De hecho, llega el Carta del Cielo y ya los demás equipos no llegan. Algunos los guardan en otros lados, otros pues no, ya eran demasiado viejos. Años después ponen otro telescopio, que es el UNMETRO, pero bueno, eso no lo voy a mencionar ahorita, porque esa es otra historia. Pero en 1951 mudan, trasladan al Carta del Cielo desde Tacubaya hasta Tonantzintla, ¿ok? Entonces esa es su nueva casa, que será su casa a partir de ahora, a partir de ese momento hasta hoy día, ¿ok? ¿En qué más está pasando? Bueno, pues sucede que en 1963 se hace la primera transmisión de televisión en México, pero a color, ¿ok? Entonces del 46 al 63, los mexicanos solamente podían ver televisión. Los pocos mexicanos que tuvieran acceso a comprar una televisión la veían en blanco y negro. Y a partir del 63, de enero del 63, ya pueden ver la televisión a colores, ¿ok? Mientras tanto, el telescopio ya vive en Tonantzintla. ¿Seguimos? Ah, aquí voy a hacer una pausa. En 1970... Sí, ellos te están escuchando. Ok, en 1970 hay un eclipse de sol, que el mejor, o uno de los mejores lugares para ver dicho eclipse de sol es en Miahuatlán, municipio de Miahuatlán, en el estado de Oaxaca. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué tiene que ver ese eclipse con el telescopio? Bueno, deciden utilizar la base del telescopio, la montura ecuatorial del telescopio, la deciden usar para hacer observaciones en dicho eclipse. No hay telescopio, obviamente no se puede, porque es un telescopio para observaciones nocturnas, pero le adaptan, como pueden ver en esa foto bastante mal tomada, en esa foto adaptan un, pues no sé, un equipo distinto, adecuado para ver el sol, para poder ver el eclipse, pero todo lo demás, que incluso ahí dicen las iniciales UNAM, es la base justamente del telescopio Carta del Cielo. Entonces, desmontan el telescopio y trasladan la base desde Puebla hasta Oaxaca, Miahuatlán, para poder hacer las observaciones. Entonces, bueno, justamente este año, el 7 de marzo, se cumplió el 50 aniversario de dicho eclipse. Entonces, bueno, estuvimos allá, el equipo del Observatorio Astronómico Nacional y un servidor haciendo algunas actividades de divulgación en los festejos del 50 aniversario de dicho eclipse. Seguramente, a lo mejor algunos de ustedes, los más veteranos que nos estén acompañando esta noche aquí en esta charla, a lo mejor lo vivieron, a lo mejor incluso estuvieron ahí. Entonces, bueno, Astrolegas, ¿quieres decir algo o nada más estás levantando la mano? Tienes tu micrófono cerrado, Astrolegas. No, 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 quería decir que yo era, que yo lo vi y tenía 5 años. Ah, ok, ok. Yo lo llegué a ver, pero la Ciudad de México parcial. Ok, sí, claro. Con una careta de soldador. Muy bien, sí, pues sí, fue lo que tocó, ¿no? Digo, a mí no me tocó vivirlo, evidentemente. De hecho, de 91, yo apenas tenía 2 años de nacida, entonces tampoco me acuerdo. Ah, ok. Pero bueno, ni modo, continuemos con este asunto. Entonces, utilizan la base del Carta del Cielo para observar el eclipse del 70 en Miahuatlán, ¿ok? Muy importante, de hecho, fue un evento sin precedentes para México y para la sociedad científica mexicana porque llegan muchas comunidades internacionales, astronómicas, científicas, a querer hacer estudios. Se hace toda una fiesta, se hace todo un revuelo en Miahuatlán. De hecho, los periódicos, todos atascaron, tanto periódicos locales como de Oaxaca, como periódicos de circulación nacional. Todos estaban hablando desde semanas previas acerca del eclipse, máxime el día del eclipse y el día siguiente. Todos los periódicos, todos los noticieros, todo era acerca del eclipse que había pasado en Oaxaca, ¿no? En Miahuatlán. Incluso hasta hacen timbres postales, giros postales especiales para la ocasión. En fin, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa o qué sigue con el telescopio? Bueno, pues acaba el eclipse, regresa la base del telescopio, las instalaciones del observatorio en tona encintla, y ahí lo dejan un tiempo, pasa un tiempo no determinado, y ya luego vuelven a construir el telescopio. Pero ya no se utiliza tanto, o sea, el proyecto que ahorita vamos a platicar sobre el proyecto Carta del Cielo, ya había finalizado, entonces pues nada más se ocupaba el telescopio para otras cosas. Además, tona encintla, la UNAM como tal, ya contaba con el un metro, entonces ya tenía otro telescopio para hacer otro tipo de cosas, y ya para este entonces, o en esa década, en la década de los 70, también es cuando ya abre y empieza a funcionar el observatorio de San Pedro Martiu. Entonces, bueno, el Carta del Cielo empieza a quedar un poco relegado, no abandonado jamás, pero sí ya empieza a haber otro tipo de equipos, y entonces el Carta del Cielo ya queda un poquito ahí relegado. Bueno, ya casi de manera más contemporánea, en el año 2000, se le hace una restauración a gran escala al telescopio, piezas que se habían perdido pues con el paso del tiempo, con el uso, incluso en la expedición de Miahuatlán, se vuelven a hacer esas piezas, se vuelven a troquelar, se vuelven a conseguir lo que sea necesario, y se le cambia de color. Entonces, bueno, antes del 2000 era de ese color, pues como naranja extraño, tomate, no sé, y del 2000 en adelante hasta hoy día, tiene los colores institucionales azul y oro, que son los colores universitarios, evidentemente. Entonces, el telescopio actualmente cuenta con aproximadamente un 90, 92% de originalidad, y más del 90% en precisión de movimientos, y en su óptica, y todo eso, por así decir, podemos decir que la historia del telescopio ya acabó, pero yo no he terminado con esta plática, entonces vamos a ver un poquito de datos técnicos acerca del telescopio. Es un telescopio dedicado y especializado en astrofotografía, no es tanto para observación, más bien su objetivo inicial es sacar fotos, placa fotográfica, ¿por qué? Pues porque era para el objetivo que se había hecho para el Carta del Cielo, para el proyecto Carta del Cielo, que ahorita lo menciono. Cuenta con una montura ecuatorial, trae dos tubos, es un telescopio doble, refractores ambos, uno es el tubo para sacar las fotografías, la placa fotográfica, y el otro tubo es el telescopio guía, donde el astrónomo lo utiliza para poner bien en el campo deseado, el telescopio, y empezar a sacar la fotografía, ¿ok? El más grande de los dos tubos tiene 33 centímetros de diámetro de apertura, y ambos tubos tienen 3.43 metros de distancia focal. La placa fotográfica que se ocupaba era una placa fotográfica de 15 por 15 centímetros, que en la década de los 90 ya era muy difícil de conseguir, los fabricantes, sobre todo Kodak, habían decidido ya no fabricar más la placa, y entonces para finales de los 90, principios del siglo XXI, ya era imposible conseguir placas, incluso placas caducas que todavía se llegaban a ocupar, ya no existía la manera de poderlas conseguir. Entonces, se puede decir que queda como en desuso, pero pues no, obviamente le buscamos la manera de que siga funcionando este bello telescopio, aunque ya no sea para lo clásico, ¿no? para la fotografía, o para lo que originalmente era diseñado. En la foto pueden ver a un servidor, estoy dando una charla a otras personas, a personas del CCH Vallejo, y justamente lo que tengo en mi mano derecha es el portaplacas, donde se colocaba la placa de 15 por 15 centímetros, con emulsión de plata, base de vidrio, ¿ok? Entonces, bueno, esas placas, al igual que los rollos fotográficos, se tenían que revelar, después de que se revelaban, se podían ampliar, y sacar la información de esa manera, ¿no? En el edificio como tal, que ahorita lo van a ver, ahí está, la foto que tienen a su extrema izquierda, es el edificio que alberga el telescopio. Entonces, las ventanitas que se ven abajo, es un cuarto oscuro, pues, para trabajar con la placa fotográfica, justamente, para hacer el proceso de revelado, y en la parte superior, se encuentra lo que es el telescopio. Pero bueno, ¿cómo es un día normal, o más que un día, una noche normal de observación, en este telescopio? Pues, todo es manual, todo es a fuerza bruta, por así decir. Entonces, no hay motores, no está automatizado, nada. Y se ha decidido dejarlo así, para que sea, lo más apegado a la originalidad, como estaba pensado en un principio. ¿ok? Además, pues, como que le quitaría chiste, picar un botón, y ya, pues, mejor dejarlo como originalmente estaba. Entonces, la foto que ven ahí, en la parte superior, es una persona abriendo el gajo, de la cúpula como tal, y pues, así se hacía. Y pues, ni modo, así era. Entonces, los astrónomos, pues, tenían que estar fortachones, para poder estar haciendo eso. Luego, la cúpula, tampoco estaba motorizada, entonces, se tenía que mover. Y la mejor manera de moverla, pues, como pueden ver en la foto inferior, pues, una cuerda, a una rueda, que trae un sistema de engranaje, a la cúpula, y solamente así, de esa manera, se mueve. Claro, que estas dos mujeres, que están en la fotografía, no se ponían de acuerdo, entonces, no estaban moviendo la cúpula, para ninguna dirección, porque una jalaba para un lado, la otra jalaba para el otro, y pues, esto no se movía para ningún lado, ¿no? Hasta que les tuvimos que decir, pónganse de acuerdo. Voy a cambiar. Bueno, cambiamos a una de las mujeres, y aún así, no se ponían de acuerdo, seguían trabadas, pero ya, finalmente alguien más, llegó y movió la cúpula, y colocamos el telescopio, como se puede ver en la otra foto, pues, apuntando algo, no me acuerdo que estábamos viendo, de hecho, ahí todavía no está de noche como tal, estábamos en el atardecer, estábamos esperando a que cayera la noche, para poder hacer alguna observación, probablemente de algún planeta, como Júpiter o Saturno, o de la Luna, que es lo que actualmente lo usamos, pues, para mostrar que, en efecto, el telescopio sigue funcionando, evidentemente, ya no se saca la placa fotográfica, pero el telescopio sigue al tiro, en cuestiones de mecánica, y en cuestiones de óptica, ¿no? Entonces, bueno. Por ejemplo, estas fotos son, de Semana Santa, de este año, desgraciadamente, pues, estamos, como todo el mundo sabemos, estamos viviendo en tiempos de COVID, pero bueno, un servidor tuvo la oportunidad, y el honor, el orgullo, de estar cuidando las instalaciones del observatorio, unas cuatro semanitas, casi cinco semanas, muy al principio de esta terrible pandemia, me retomó justamente en Semana Santa, entonces, aproveché para un día que estuvo un poco despejado, porque además, hay que tomar en cuenta que esta Semana Santa, Semana Santa, es después de Semana Santa, estuvo bastante nublado, entonces, esto creo que es de Jueves Santo, la verdad no me acuerdo bien, pero es dentro de Semana Santa, es la Luna, justamente, con el telescopio, entonces, les explico, lo que ven al lado izquierdo, es el tubo grande, que es el tubo de la cámara fotográfica como tal, entonces, donde se ve esa pequeña luna, es un vidrio, que nosotros adaptamos, un vidrio esmerilado, en donde se capta la imagen, originalmente ahí, era donde iba el porta placas, con la placa fotográfica de 15x15, la foto que está a la derecha, es justamente el resultado, lo que se obtiene, es la luna, créanme, y en serio, créanme, que en vivo se ve mucho más impactante, la foto de lo que se está obteniendo, pues como que no se alcanza a apreciar muy bien, y se ve muy grumoso, por así decir, pero bueno, en vivo se ve impresionante, es fascinante estar ahí, entonces, bueno, eso es lo que concierne al tubo de la izquierda, el tubo de la derecha, el siguiente tubo inmediato a la derecha, es el telescopio guía, y el tubo más delgado, más flaco, que está en extrema derecha, es un buscador simplemente, ¿no? Entonces, bueno, con estos instrumentos, los astrónomos, cuando trabajaban para sacar placa fotográfica, abrían la cúpula, la movían hacia donde era necesario, movían el telescopio, como ustedes bien saben, en sus coordenadas, en declinación y ascensión recta, y primero buscaban por el buscador, con un campo amplio, después buscaban en el telescopio como tal, en un campo mucho más chiquito, nada más para hacer los últimos ajustes, y finalmente procedían a la toma de la placa fotográfica, con el tubo más ancho, más bordo, que está hasta la izquierda. ¿Ok? ¿Cuál era? Seguramente van a reconocer ese personaje, en efecto es Daniel Piña, ¿cuál era el objetivo final, y el resultado de hacer el uso de este telescopio, para lo que originalmente era? Eran justamente esas placas, bueno, esta ya está en papel, pero es un positivado, de lo que se sacaba, voy a sacar otra siguiente foto, que hice una ampliación de esa, ahí la podemos ver, entonces bueno, y esto me permite ahora sí hablar del proyecto Carta del Cielo, lo que los franceses querían era sacar, como ya les mencioné hace rato, el catálogo de estrellas hasta magnitud 11, pero bueno, en la placa pues sale, y no salen esas cuadrículas bonitas, ¿no? evidentemente, entonces, salían, salían los puntitos, que casi no se nota, pero bueno, se alcanza a ver un poco, son las estrellas, y después esas placas eran mandadas, y cito textualmente a G. de León, las mandaban con un grupo de señoritas bien entrenadas, las cuales calculaban y computaban, cuáles serán las coordenadas, y colocaban la cuadrícula necesaria para poder encontrar las estrellas en las coordenadas correspondientes, y así se iban juntando todas las placas, después esa información se mandaba con los franceses, para finalmente hacer el catálogo, ¿ok? A México le toca un área determinada de cielo, evidentemente, asignada, termina con el 100% de lo que le corresponde a México, incluso hace un poquito más de lo que le correspondía, ¿no? Para el proyecto como tal, se sacan aproximadamente unas 5.000 placas fotográficas, ya fuera del proyecto, para otras cuestiones de astrometría, o de imagen astronómica, se sacan alrededor de otras 2.000, 2.500 placas, el caso es que aproximadamente el telescopio sacó unas 7.000, poco más, 8.000 placas fotográficas a lo largo de su vida, mientras existía la placa fotográfica, actualmente se utiliza, como ya les mostré, pues con fines más didácticos, más divulgativos, y bueno, pues apreciativos, ¿no? Entonces, bueno, así era como se trabajaba originalmente, y pues muchísimas gracias por su atención, la persona que está a la izquierda es Nacho Pani, al cual le agradezco mucho, porque es mi mentor, mi maestro, obviamente el profesor Peña, y muchas otras personas con las cuales he convivido, pero en el aspecto muy particular de telescopios, y de observación, y sobre todo de observación con el Carta del Cielo, mi mentor, y mi maestro, fue, es Nacho Pani, que ya está jubilado actualmente, entonces, bueno, mi agradecimiento a esta persona, y ahora yo les agradezco a ustedes, el favor de su atención, y pues si es que tienen preguntas, que yo sé que no tienen, pasamos a las mismas. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Ah, perdón, sí, sí, Rafael, era lo que tú dices. Yo tenía una, ok, el telescopio sirvió en su época, este, y tomó las placas fotográficas, muy bien todo, mi pregunta es, a la hora de fotografiar, ¿cómo guiaban? Si, si lo hacían a mano, o tenían algún tipo de motor, para contrarrestar la rotación. Claro, sí, muy buena pregunta, Astrolegas, muchas gracias, de hecho, ahora que, ahora que lo preguntas, y ahora que me doy cuenta, me faltó colocar una foto, justamente mostrando, el mecanismo de relojería fina, que tiene en la parte baja, de la base, que es justamente, lo que le permite el guiado. El telescopio cuenta, con un mecanismo de engranes, y una pesa, en este momento, no me acuerdo, cuánto pesa la pesa, pero seguro pesa, varios cientos de kilogramos, en plomo, que, como un tipo reloj, de estos antiguos, un tipo cucú, se le tiene que dar cuerda, para que la pesa, el efecto gravitatorio, vaya bajando, tiene una, como tipo caja de transmisión, por así decirlo, con engranes, y va moviendo el telescopio, en ascensión recta, poco a poco, para poder hacer, el tejimiento del objeto, entre una subida, y otra de la pesa, podía dar hasta 15 minutos, entonces, y estaba más o menos, calculado, para que el tiempo de exposición, de la placa, fuera de 15 minutos, entonces, todo estaba, bien calculado, bien pensado, para que fuera así, de esa manera, etcétera, ¿no? Entonces, una disculpa, de que no hayan colocado eso, pero sí, no, está bien, no, está bien, pero es que, como les comentaba al principio, de la presentación, es la primera vez, que presento el Carta del Cielo, mi juguete favorito, del observatorio, sin el Carta del Cielo, entonces, es un poco complicado, porque pues, no lo tengo aquí, para tocarlo, para decirles, miren, vean esto, lo otro, entonces, bueno, es una experiencia nueva, ¿no? pero, pues, aquí estamos. Otra pregunta rápida, y no lo están usando ahorita, para otra cosa, o están tratando de utilizarlo como, para fotografiar, no sé, adaptarlo a una cámara digital, o algo así, ¿no están haciendo? Ahorita, ahorita mismo, pues, no está en uso, por cuestiones del COVID, evidentemente, pero bueno, a lo largo del tiempo, en la última década, los últimos 15 años, se ha utilizado para entrenar a los estudiantes, que están interesados en astronomía, los estudiantes de la Facultad de Ciencias, que toman las materias optativas de astronomía observacional, principalmente para que aprendan a cómo colocar el telescopio, cómo calibrar el telescopio, cómo nivelarlo, cómo balancearlo, y finalmente, disculpen, el uso de las coordenadas, entonces, para que vayan aprendiendo, su primer acercamiento hacia lo que es ascensión recta, lo que es declinación, y el movimiento propio del telescopio. Ok, muchas gracias. Preciones de cámara, o de adaptado de algún tipo de chip CCD o eso, no, no está pensado, y tampoco está permitido, porque actualmente el telescopio pertenece, bueno, pertenece a la universidad, como ya lo dije antes, pero además, patronato universitario, lo tiene muy bien resguardado, entonces, no nos permiten modificarlo, o modificarlo de manera permanente, por así decir. Y que se vaya a ver dañada su integridad, como tal el telescopio, entonces, está totalmente prohibido, si lo podemos usar, si está incluso para que lo use cualquier persona, que así desee, obviamente con las instrucciones, y con el cuidado necesario, pero no se puede modificar en absoluto el telescopio, es una joya, tiene 130 y tantos años. entonces, no faltan los accidentes, ¿verdad? Así es, correcto. Ok, gracias, gracias, muchas gracias. No de nada. No platica, George. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿No veo a nadie? Si nos das tu nombre, por favor. ¿Tiene apagado el micrófono, este, Eric Martínez? Doctor, ok. Este, bueno, en realidad, Jorge, me da mucho gusto saludarte, voy llegando a la, a la reunión, este, no, no tengo idea de qué preguntar, solamente, porque, sé que, estoy seguro que fue una gran plática, y, y me da mucho gusto saludarte, y felicitarte por este tipo de, de iniciativas que, que nos introduce, ¿no? A la historia de, de telescopio, a la, a la astrología, a la astronomía, a muchos de nosotros, Jorge. Vale, vale, muy bien, muchas gracias, Eric, que digo, no, no esperaba traer ponza, pero, pues, se agradece. Un, un abrazo, Jorge. Igual, igual, ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, yo, yo tengo una duda, este, me llamo Jenny, mucho gusto, y, estuvo muy bonita la plática, en dado caso de que, por ejemplo, bueno, hace rato mencionaban que, el, en el telescopio se podía, bueno, podía presentar fallas, extravío de piezas, en ese caso, ¿no? ¿Hay personas que se dedican a arreglarlo? Bueno, claro que sí, el equipo, el personal del Observatorio Astronómico Nacional, está capacitado, y sabe, muy bien, cuál es el inventario de todas las cosas, así que, si alguien se lleva un tornillo, inmediatamente nos damos cuenta, pero, además de eso, pues, están capacitados para, si llega a apretar una pieza, o se llega a echar a apretar una pieza, por el simple uso, pues, para troquelarla, o hacerla nuevamente, ¿no? Pero, pues, preferimos no llegar, a esos extremos. Pero sí, obviamente, el personal del Observatorio, está capacitado debidamente, para enfrentar ese tipo de cosas. Muchas gracias. Claro. Yo tengo una duda, se supone que, parte del charla comentaste que había convenios del gobierno de México con el gobierno de Francia, para, para hacer ciencia, para hacer ciencia, ¿no? Con ayuda de este telescopio. ¿Se perdió esta comunicación con respecto a este proyecto de este telescopio, o solo se mudó a otro tipo de proyectos? No, no, claro que se mantiene la sinergia entre países y entre comunidades astronómicas, científicas. Entonces, sigue habiendo ese tipo de convenios. Muy en particular, el proyecto Carta del Cielo finalizó, y, pues, hasta ahí llegó, y de hecho finalizó un poco de manera no exitosa. ¿Por qué? Porque quisieron ser muy ambiciosos los franceses, ¿no? Entonces, al tener esa ambición, tardaron muchísimo tiempo, muchísimos años en hacerlo. Entonces, llegaron los gringos, como siempre, los gringos llegan y hacen lo que se les da la gana. Entonces, llegan con Monte Palomar, y, pues, es un telescopio mucho más eficiente, con un campo de visión mucho más amplio. Llegaban incluso a magnitud 17 o 19, no me acuerdo en este momento. El caso es que, pues, tenían mejores características, ¿no? Entonces, llegaban a estrellas más débiles, mucho más débiles, de una manera mucho más eficiente. Entonces, los gringos logran sacar primero su, no, Indi, permitan, llegan, sacan primero su, su catálogo. Entonces, pues, los franceses ya quedan relegados, y, pues, ni modo, el proyecto francés fracasa de alguna manera, pero tampoco es que haya fracasado para mal, ¿no? Más bien no llega a una finalización feliz. Se calcula que se sacan, ya entre todos los 18 observatorios a nivel mundial que participan para el proyecto Carta del Cielo, se calcula que llegan a aproximadamente un 70, 76% de haber capturado imágenes, placa fotográfica, pero apenas llegan a un 50% de publicación. Entonces, se quedan muy atrás. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Duda, comentario? Aunque no sea del cálculo, no sé de lo que quieran hablar, pues, ahora sí que yo estoy muy, muy a gusto. Muchas gracias, Jorge. Nosotros también estamos muy bien escuchando. No, ok. Dios, si quisiera hacer una pregunta acerca de Guillermo Aro. ¿Él trabajaba con ese telescopio? Guillermo Aro, muy probablemente trabajó con ese telescopio, pero sus descubrimientos más importantes o por lo cual se le conoce a Guillermo Aro no es con ese telescopio, es con un telescopio que se llama la Cámara Schmitt, que está a un ladito de donde estamos nosotros, que es en el INAOE, que como anteriormente se llamó en su inauguración en 1942, era el Observatorio Astrofísico Nacional. Entonces, ahí es donde trabaja Aro principalmente. Pero sí, no dudo que Aro haya metido sus manos, sus manos se hayan tocado el mismo telescopio que yo toco y yo juego actualmente. Pero no, no hace descubrimientos de mayor trascendencia con dicho equipo. Muy bien, muchas gracias. De nada. Jorge, un saludito, te manda saludos toda la familia Piña. Muy buena tu charla. Gracias. No sé si puedas comentar algo sobre las visitas a la Carta del Cielo, porque seguramente muchas de las personas querrán conocerlo. Desde luego, ahorita no se puede por la cuestión de la pandemia, pero si pudieras platicar un poquito sobre eso. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, qué mejor. A nosotros, me incluyo como parte del equipo del observatorio, y hablo de manera personal. A mí me encanta recibir gente ahí en el observatorio, y más que nada en la Carta del Cielo, y mostrarles lo que es el telescopio, y cómo es que se usaba, cómo se operaba, etcétera. Entonces, bueno, la manera más fácil, correcta de hacer una visita, es comunicarse con Arturo Rentería, por medio del Facebook del observatorio, que es Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzinthlas, y eso lo colocan en Facebook, inmediatamente lo van a encontrar. Trae una fotografía en tonalidades rojas, por así decir, y entonces le mandan un mensaje ahí a Arturo, y Arturo puede hacer una cita, para que les muestre el observatorio, y la Carta del Cielo. Ahora bien, hay días muy particulares, que se abre el observatorio, como a puertas abiertas, por así decir. Una de esas veces es la noche de estrellas, que generalmente se festeja, o se hace el tercer sábado del mes de noviembre de cada año. Suponemos que este año, desgraciadamente, no va a haber noche de estrellas, pues por evidentes razones, pero bueno, esperaremos al próximo año. Y también otro evento muy particular, muy grande, que hace la institución vecina, que se llama INAOE, es la FIDEC. La FIDEC es una feria de libro, que organiza dicha institución, y la hace generalmente el segundo fin de semana de febrero. Entonces, bueno, cuando el INAOE hace su feria, nos pide a nosotros, como observatorio, que si se puede, abramos puertas, y con mucho gusto lo hacemos. Y pues ahí recibimos a la gente, y les mostramos los telescopios, que alberga el del lado de la UNAM. Y si no, pues cualquier cosa, luego me pueden mandar un correo electrónico, que ahorita se los dejo, y así, ¿no? Sí, Astrolegas. Otra pregunta. Claro. ¿Cuál es el futuro del observatorio de Tonantzin? A 20 años o 15 años, ¿cuál sería el futuro del observatorio? ¿Para fines de inauguración? Pues, mira, actualmente se utiliza el observatorio para fines didácticos, docentes más que nada, principalmente con los alumnos de la Facultad de Ciencias, que toman las materias optativas de astronomía observacional, pues ese es como su principal punto, por así decir, y se ha llevado a cabo la última década, y posiblemente se siga llevando a cabo las próximas décadas, o así esperaría yo. Muy bien. Como segundo punto importante es la divulgación. Entonces, se reciben a grupos, se reciben a grupos chiquitos, grandes, escuelas, etcétera, para que vayan y conozcan, en dos modalidades distintas, tanto en la mañana, cierto día de la semana, no sé bien, porque yo no soy el encargado de eso, pero bueno, hay visitas diurnas, y también hay una vez a la semana visitas nocturnas, y se puede hacer un poquito de observación. Entonces, todo esto a nivel de divulgación. Claro que ahorita hay que esperar a que el virus este que nos está para que el virus se vaya, ¿no? Pero bueno, esos son los dos ejes vectores que ahorita el observatorio hace. También se busca, pues, que algunos como cursos con profesores, por ejemplo, el año pasado tuvimos un curso para profesores de CCH, para que tengan otra perspectiva, sobre todo para maestros de las áreas científicas, de las físicas, de las ciencias naturales, etcétera, pues para que tengan otro punto de vista interesante, y lo puedan compartir con sus alumnos a nivel bachillerato. Y pues sí, así. Ok. Qué bueno. Muy bien. Gracias. De nada. Hola, George. En mi nombre, en mi nombre, en mi correo electrónico, pero creo que no sale completo. Entonces, bueno, si quieren... Sí se ve. Sí se ve, pero no completo. Entonces, bueno, jorge.guillen, arroba ciencias.unam.mx, y con mucho gusto les puedo atender. Por ahí yo escuché una voz que se escuchaba, no sé quién tenga alguna duda. Pues yo. ¿Qué tal? Ah, ¿qué onda? Saludos. ¿Cómo estás? Desde Venezuela para México. O desde México representando a Venezuela, quizás. Bueno, sí, 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 sí. Este alumno, por ejemplo, permíteme tantito, Claro que sí. Yonai Kevdavid, es uno de los alumnos de Saovela, ahora que preguntaba, ahora preguntaba a Astrolegas que qué es lo que se hace en el observatorio. Muy importante, y no sé por qué se me fue de la mente. Año con año, durante el mes de enero tenemos, y por 12 años consecutivos, tenemos lo que es la ESAOvela. La ESAOvela no coincide en las iniciales como tal, pero es algo así como la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional, en donde 12 afortunados estudiantes, principalmente de últimos semestres, de licenciaturas de física, matemáticas o alguna ingeniería adjunta, que estén interesados en astronomía, vienen a México, vienen al observatorio y compartimos a lo largo de 21 días, tres semanas, las instalaciones. Ellos llegan y viven con nosotros en el observatorio. Y pues es una jornada bastante pesada, y si no, ahorita que lo compruebe y que nos lo comente David. Empezamos desde temprano, a la hora de la comida, y de ahí son clases, clases con la crema y nata de los profesores de astronomía a nivel nacional. Vienen personas de la Universidad de Guanajuato, donde tienen un pequeño departamento de astronomía. Vienen personas de la Universidad de Veracruz, del Politécnico Nacional, sobre todo su grupo de SOL, que estudia el SOL, es muy fuerte el equipo del Politécnico, gente de Morelia, donde la UNAM tiene otra sede, donde se dedican más que nada a la radioastronomía. Y nosotros como sede principal en CEU, también muchos profesores van y dan sus charlas. Y luego durante la noche los chicos, estos chicos, pues se dedican a observar, ¿no? Entonces, el staff, los mantenemos despiertos, cualquier método es bueno para mantener despiertos a los alumnos. Y pues están saque y saque datos con los telescopios que tenemos ahí. Obviamente el Carta del Cielo para cuestiones científicas, pues ya se mencionó en varias ocasiones, no se ocupa actualmente, pero sí tenemos el telescopio de un metro y otros cuatro telescopios chiquitos de 10 pulgadas, donde es suficiente para que 12 alumnos internacionales estén ahí trabajando duramente toda la noche. Recibimos gente de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de etcétera, Guatemala. Y el ejemplo que tenemos aquí entre nosotros es David, que es de Venezuela, y pues muy animoso, y la verdad es que muy, con muchas agallas, muchas felicidades. Se quedó en México después de que terminó la escuela, en los últimos días de enero, para hacer su tesis de una vez, su tesis de licenciatura. Y bueno, pues le agarró la pandemia, y pues ni modo, entonces no sabemos ya cómo sacarlo, es cierto, para nada. Inmigración le tuvo que dar permisos especiales para ampliar su estadía en el país, pues por razones evidentes del virus, no hay vuelos a Venezuela de regreso. Y pues aquí lo tenemos con mucho gusto, en la comunidad mexicana, resguardando a un venezolano. No, pues gracias. Sí, efectivamente, noté que había pasado por alto lo de Lesobela, donde gracias a eso es que efectivamente yo estoy aquí. Y la verdad no me molesta mucho lo de la pandemia. Efectivamente tenía planeado quizás máximo tres meses, pero bueno, se ha alargado la estadía, y la verdad he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. efectivamente como lo dice Jorge, la jornada de Lesobela es bastante pesada, y puedes pasar allí más de 10 horas despierto, y te levantas, comes, y luego clases, entonces la verdad es súper interesante. Y bueno, a raíz de eso es que, pues, como lo dice, con algo de agallas me quedé para hacer tesis. Y bueno, digamos que, como la jornada era tan pesada, yo recuerdo que nuestro grupo tuvo una visita muy rápida a la carta del cielo. Entonces, te quería preguntar dos cosas. Claro. La primera, este, ¿dónde yo puedo tener acceso a ese proyecto, si es que se puede, para yo ver las imágenes de ese telescopio? Que no recuerdo si lo mencionaron a Lesobela. Y lo otro es que, bueno, simple comentario, es que tuve la oportunidad, creo que fui el, de los 12 o 13 estudiantes que había, pude conocer el cuarto oscuro porque, por lo mismo, este, no, no pudimos entrar. Pero como me quedé, tuve la oportunidad de ir al observatorio y, pues, pude entrar y fue espectacular, la verdad, la experiencia. Entonces, bueno, quería comentar eso y la pregunta y felicitarte por tu charla. Muchas gracias, Jorge. Gracias, David Jonay, que en efecto, pues, es un error bastante grande de parte mía. El haber pasado en alto la Lesobela, claro que no es una charla acerca de Lesobela, pero siempre la traemos en la sangre, en las venas, lo traemos tatuado por todos lados. De hecho, la playera que traigo puesta es justamente de la Lesobela de 2019. Entonces, traigo la playera puesta y se me olvida comentarlo, Dios mío. No sé qué me pasó, pero en fin. David es de la generación 2020. La playera del 2020 la tengo sucia, entonces, ni modo, me tuve que ponerla de 2019. Pero sí, bien, sobre tu pregunta, David, el acervo del proyecto. El proyecto obviamente ya finalizó, pero las placas fotográficas, incluso tú las viste, tú las conociste. En el cuarto frío, que no es lo mismo que el cuarto oscuro, el cuarto frío que tiene el Inaoe en el edificio viejo, donde, perdón, donde se guardan más de 12,500 placas, tiene a su resguardo placas del Carta del Cielo y tiene a su resguardo placas que fueron tomadas con la cámara Schmitt. Entonces, bueno, las placas originales, en negativo como tal, están en ese cuarto frío en el Inaoe y, pues, sí, sí se puede tener acceso a ellas. Digo, hay que pedir un permiso, hay que hacer un poco de tramitología, pero, pues, como entramos ese día al cuarto frío, pues, igual se puede volver a entrar al cuarto frío sin ningún problema. Ahora bien, en papel, ya en positivado, se puede conseguir ese acervo en la biblioteca anexa al Instituto de Astronomía, que es la Biblioteca de Ciencias de la Tierra y que comparte con otros institutos en el sótano. Entonces, ahí se puede conseguir eso. De hecho, me voy a permitir volver a tantito rápido a compartir pantalla. Justamente ahí, ahí donde se ve ese joven Daniel, Piña, de como hace unos seis años o siete, estamos en esa dicha biblioteca que te comento, la Biblioteca Nexa de Ciencias de la Tierra e Instituto de Astronomía, que es el edificio que está en la puerta trasera del Instituto de Astronomía, por así decir. En esa biblioteca se resguarda parte de esas placas fotográficas ya en papel y entonces también ahí se puede consultar un poquito acerca del trabajo que se tomó con dicho telescopio. Entonces, bueno, en esos dos lugares están la información, por así decir. pues sí, este, no, lo último, este, por ahí hay un, una colega venezolana, entonces, aquí está la prueba del delito también, esta es mi camisa, bien, este, y pues los estudiantes que estén por allí, de verdad, este, es una experiencia increíble, de verdad, este, estoy encantado con todo lo que estoy aprendiendo acá en México y si tienen la oportunidad, si es que existe la oportunidad de que haya una sobre la 2021, pues, apliquen, apliquen que de verdad vale muchísimo la pena. entonces, gracias Georgie, muchas gracias a todos. Claro que sí, esperemos, todo el mundo esperamos en que se pueda regresar lo más pronto posible a una normalidad un poco más normal, pero sabemos si las expectativas son un poco opacas y es muy probable que para 2021 no haya esa vela, lo cual nos entristece mucho, entonces, bueno, ni modo, pero sí, es un muy buen proyecto, ojalá haya y pues sí, enhorabuena, la sobrela está dirigida y está pensada más que nada en estudiantes latinoamericanos, la idea es llevar la astronomía observacional a países donde no hay astronomía como tal por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, todos los centroamericanos, pues, todo el tiempo les está lloviendo, entonces, no hay un observatorio o los pocos observatorios que hay, pues, no son de mucho alcance, ¿por qué? Porque son lugares geográficamente hablando donde siempre está lloviendo, ¿no? En algunos otros países, pues, ya cuestiones más político-económicas tampoco permiten que tengan un observatorio. Entonces, bueno, la idea de esta escuela que se hace de manera anual es llevar la astronomía a otros países, ¿no? Que vengan estos chavos de otros países y que asistan. Pero, claro, siempre se acepta a uno o dos mexicanos por ahí decolados y con mucho gusto los recibimos también. Entonces, sí, sí, apliquen, pasen la información, dispersen la semilla porque es una escuela que vale muchísimo la pena y además, a diferencia de las escuelas normales que son en verano o la típica escuela de verano, en este caso es en invierno. Entonces, pues, como que es una onda un poco distinta y la hacemos en invierno pues porque en Tonantzin, al igual que en el centro del país, la mejor época para observar pues es en invierno y ustedes bien lo saben, ¿no? Ahorita en verano tenemos lluvias, por lo tanto, pues, no se podría hacer este curso. Muchas gracias, Jorge. Mira, vamos a pasar ahorita a las preguntas que tenemos en el chat. Ok. Tenemos a Lulú Sánchez, dice, buenas noches, podemos hacer una visita al observatorio en cuanto tengamos el semáforo verde, aunque no seamos estudiantes, pues, ya nos contestaste y nos compartiste tu correo. Y tiene otra pregunta, ¿qué telescopio nos recomienda para comenzar a observar para niños y jóvenes que sea eficiente y no muy caro? Hola, esa es una pregunta obviamente no difícil, pero sí un poquito extensa, aunque hay mucho que comentar y mucho que platicar, pero bueno, yo preguntaría, ¿qué es lo que quieres ver? O sea, ¿cuáles son tus ideales o tu objetivo? ¿Quieres ver planetas? ¿Quieres ver la luna? ¿O te interesan más como objetos del cielo profundo, nebulosas, galaxias, o ese tipo de cosas bonitas? Entonces, bueno, por ahí empezamos, ¿no? Los telescopios galileanos o los telescopios refractores son más apropiados para hacer observación de sistemas solar, planetas, luna, etcétera. Tienen una óptica muy bonita y tienden a ser un poquito más económicos, o mejor dicho, poquito menos caros. Ahora bien, los telescopios newtonianos o también conocidos como telescopios reflectores son más apropiados para hacer observación de objetos del cielo profundo, ya sea galaxias, alguna nebulosa, etcétera, ¿no? Esos tienden a ser un poquitito más caros y un poquito más dedicados también. Sin embargo, los dos son muy buenos. Incluso no es que sea forzosamente uno para una cosa y otro para la otra cosa. Finalmente, con los dos puedes hacer la observación de todo el universo que es muy vasto y muy bello. Ahora, también depende mucho de presupuestos. La montura que vayas a querer, realmente recomiendo mucho desde un principio lanzarse por un telescopio que tenga montura ecuatorial porque aunque al principio parezca más complicado y un poquito más caro, ustedes bien saben que a la larga va a ser mucho más fácil estar operando ese telescopio y mucho más cómodo el estar observando noche con noche. ¿Ok? Entonces, bueno, tampoco es mucha la diferencia y más que el telescopio, lo que radica en importancia es que tengan un buen cielo oscuro, muchas ganas de enfriarse, muchas ganas de desvelarse y pues compartir ese amor por la astronomía, ¿no? Ya estoy, fui vendedor de telescopios hace como una década. Últimamente ya estoy muy desconectado de ese asunto, no me dedico a eso, pero sí les puedo comentar y no es anuncio, no es comercial ni mucho menos, ni tampoco me estoy llevando a una comisión, pero les puedo comentar que según mi experiencia y según me acuerdo hace una década, los telescopios de más de 5 mil, 6 mil pesos para arriba en el Sandbrons salen más o menos buenos y si consiguen una venta nocturna de estas del Sandbrons, pues qué mejor, ¿no? y si no en la calle de Don Celes en el centro, Don Celes esquina Palma Norte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, también hay varias tiendas que ofrecen buenos equipos de telescopios y si no, pues acérquense con la gente de la SAM. En la SAM tienen gente muy experta que también sabe de telescopios y les podrá decir qué características, cuáles convienen más, para qué, y depende para qué presupuesto, qué boicillo y cuál es el objetivo que uno quiera, ¿no? Pero sí, es básicamente eso. Inclusive nosotros les recordamos que tenemos nuestro taller de óptica en donde estamos fabricando telescopios Newtonianos, Montura Dobson y es una muy buena actividad para llevar a cabo entre niños y papás, no lo pueden hacer los niños solitos, pero sí les recomendamos, los papás los pueden llevar y la verdad tenemos una óptica bastante, bastante buena y también puede ser y con no ser cinco mil pesos se hace un telescopio bastante, bastante bueno. Entonces, pues ahorita no se puede porque estamos en COVID, pero en cuanto tengamos actividades, los talleres son los lunes y los miércoles a partir de las ocho de la noche. No, y qué mejor hacer uno mismo su telescopio, la verdad es que qué bonito y qué orgullo decir, mira, este telescopio no lo compré, bueno, sí invertí un dinero en comprar los vidrios y los abrasivos y todo lo que se necesita para pulir el espejo, pero qué orgullo y qué bonito decir, este, este lo hice yo con mis propias manos, ¿no? Entonces, esta se me hace una mucho mejor opción incluso que comprar uno ya de tienda. Así es, pues los esperamos. Elia Camacho nos dice muchas gracias por la excelente presentación, felicidades y gracias por compartir tu conocimiento. Tenemos una, es este, bueno, aquí está el, es Lenovo, pero no sé quién sea, ahorita que la lea, por favor, si nos pueden decir, clasifican las estrellas y cómo clasifican las estrellas. Otras de esas sería otra plática. Sí, justamente lo que iba a comentar, ese es tema para otra plática y hay un experto aquí entre nosotros que es Dani Piña, él podría dar una plática sobre clasificación espectral muy interesante y muy aterrizada para divulgación, entonces yo creo que sería el indicado, pero bueno, así de manera muy directa y muy sencilla, las estrellas se clasifican por su temperatura de color y por su tipo espectral más que nada, entonces tiene que ver mucho con el color. Por ejemplo, han visto en la constelación de Orión y han visto a Betelgeuse cómo se ve como tipo rojita, como naranjita, ¿no? Mientras que Rigel o alguna otra estrella se ve azul, se ve blanca, entonces, bueno, para empezar ese es un método o bueno, es el principio de todo para clasificar las estrellas por su tipo de color, por su temperatura, entonces de ahí en adelante se hacen muchas clasificaciones y clasificaciones más precisas, pero bueno, ese es como un pequeño ejemplo de lo mucho que se hace normalmente para clasificarlas. Así es, Daniel, comprometido. Ah, ni modo, acá. Tenemos a JMA, dice, buenas, gracias a todos por esta presentación, felicidades a Jorge Guillén, muy buena charla, saludos, Laura Sofía, Jorge Guillén, muy interesante plática, saludos Laura Yunes y Sofía Macías. Gracias. Ajá, también Laura, muy interesante, muchas felicidades, Fabiola Velázquez, muy amables, muchas gracias a todos por toda la información y tiempo dedicado para preparar la exposición, seguiré al pendiente de redes sociales para otras charlas. Mariana, no, perdón, Marianela Muñoz, buenas noches, ¿qué opina del alcance astronómico que tenían los mayas? Otra. ¿Qué tal, Marianela? Muy buenas noches, qué gusto que estés aquí. Marianela es otro ejemplo de esa abuela, es una chica alumna que tuvimos en 2019, ella viene de Costa Rica y actualmente está haciendo su posgrado en el INAOE, bueno, no sé si actualmente estés aquí en México o por cuestiones de pandemia te hayan regresado para Costa Rica, pero bueno, donde quiera que sea, que estés, Nela, muchas gracias y muy buenas noches y bueno, el alcance astronómico de los mayas es impresionante, es vasto, es muy, muy, muy grande, como comenté al principio de la exposición, lástima que la gran mayoría de los códices están o en museos europeos o fueron quemados o fueron perdidos o destruidos por la conquista española, entonces no se sabe mucho, lo poco que se sabe es que se sabe que era muy extenso, ¿no? Entonces, es una tristeza haber perdido toda esa información, pero los mayas tenían mucho de cuestión incluso científica, o sea, no solamente astronómico, sino sus alcances científicos eran mucho, muy, muy grandes, tenían, habían hecho el cero o tenían una numeración que incluía el cero, es un tipo de numeración, la verdad es que a mí se me hace muy complicada en el sistema vigesimal, pero era algo muy interesante que ellos habían decidido hacer así, entonces, bueno, sí, los mayas yo creo que es la civilización prehispánica que más se destaca por su alcance astronómico, pero pues no, no se tiene mucho aterrizado, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Jorge. Luego, Luis Dardón, o Dardón, ¿por qué como institución no hacen mayor difusión a nivel amateur? Al menos en Puebla la afición es muy grande como se han demostrado en los eventos de Noche de las Estrellas. Claro, estamos haciendo lo que podemos, en efecto, es un punto que yo considero también que hace falta más, digo, no está en mis manos, sino, si pudiera hacer algo más por ese aspecto, créeme que lo haría, tampoco es que la UNAM se quede atrás, tiene bastante de cuestión divulgativa, tiene incluso una Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pero ese comentario, más que a mí, yo creo que estaría muy bien que se lo mandes justamente a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, no me estoy lavando las manos, tampoco quiero que se interprete de esa manera, pero pues es que luego uno no tiene como ciertos alcances, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil si la Dirección te escuche directamente a ti como público y ojalá lo tomen en cuenta, la verdad es que sí es algo, un punto muy importante que todos, todos como científicos comprometidos con el pueblo de México y con la divulgación científica, tenemos que hacer algo más en ese aspecto. Sí, así es, todas las instituciones que nos dedicamos a la parte de divulgación científica pues tenemos un trabajo muy, muy, muy extenso y muy fuerte y pues sí, ahorita no nos están permitiendo mucho, ¿no? Pero, sí, ajá, este, tenemos a Lulú Sánchez, gracias, excelente plática, nos proporciona mucho conocimiento, Leticia Vence, muchas felicidades, siempre interesante la historia. Gracias. Sí, Samara Gallegos, Lalo, muchas felicidades, muy buena charla, esta charla fue una máquina del tiempo, a Zafir, y más aventuras, gracias. Sí, Marianela, te estás agradeciendo y felicitando, Lulú Sánchez, ¿podría darnos la dirección del taller para construir el telescopio? Ah, que este, me imagino que fue el de la sociedad, es la Sociedad Astronómica de México, en la sede que es el, está en Isabela Católica y Cádiz, en la colonia Álamos, en la delegación Benito Juárez, ahí los esperamos, de todos modos, tenemos nuestra página de internet, en la que ustedes pueden checar los talleres y las direcciones. Y, J. Martínez, muchas gracias por la charla, soy compañero de John Iker, de aquí, de Venezuela. Ah, perfecto. Tenemos Venezuela, Colombia, México, muy bien, ¿no? Sí, así es. Ajá, ok, y creo que ya es todo, porque no sé si alguien de la sala que quiera, tenga otra pregunta, otro comentario, la verdad, la estamos pasando muy bien. Bueno, yo creo que nada más quería felicitarlo y decirle muchas gracias por esta plática. Nos acaba de dar. Gracias, Josué. Gracias. Nos andamos viendo. Claro que sí. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? ¿Duda? Parece que no. Bueno, pues, le damos las gracias a Jorge y esperemos que pronto nos veamos por la SAM. La cuestión aquí es, pues, sí, comprometer mucho, mucho a ustedes que nos están ayudando tanto y que nos están apoyando y, pues, un aplauso, por favor. Para Jorge. Gracias, gracias. Muchas gracias. El aplauso es para ustedes por haberme soportado este tiempo. No, no, no. Muy, muy bonito, muy interesante y siempre aprendemos mucho de ustedes. Muchas gracias. Hay que programarlo para más. Sí, sirve que los comprometemos. Están ingresando más personas. Después otra plática más como de mecánica celeste o de telescopio. Porque fui, bueno, a lo largo de la charla fue lo que justamente me di cuenta de que faltaba a lo mejor puntualizar un poquito más, pero pues me iba a extender y iba a perder el curso de la charla, el curso natural que era la historia del cartón. pero sí falta de ascensión recta, declinación, todo lo que tiene que ver con este, o los diferentes tipos de teletrofes, de la óptica, etcétera, ¿no? Pero bueno, además no soy el único, también hay mucha gente experta entre todos ustedes que puede dar esas charlas, pero sí sería bueno hablar más de ese aspecto, ¿no? Yo creo. Por la parte que estaban diciendo, ¿no? De por qué no tenían más parte de divulgación, pues de verdad, sientan esta su casa y adelante, aquí tenemos esta, esta parte de, de suma ahorita mientras volvemos a actividades, pero en cuanto ya volvamos a actividades normales, la SAM, de verdad, siéntanla como su casa, ya lo sabe Daniel y este, cuando ustedes gusten, ahí estamos. Muchas gracias, nuevamente gracias a ustedes. Y pues tengan muy muy buena noche, ahí les dejé en el chat mi cofre electrónico. Sí, ya lo tenemos aquí. Este, no soy de los que no contesta, al contrario, sí contesto, entonces, con confianza pueden escribirme sin ningún problema. Bueno, pues le damos muchas gracias al físico Jorge Eduardo, pues nos despedimos, que tengan muy bolita noche todos. Buenas noches. Bye.